¡Suscríbete al canal! ¡Hop! Lo importante es que nos mire a nosotros para grabar, ¿eh? Ya, ya. De todas maneras, a la ida para allá tenemos el sol de cara. Vamos a tenerlo complicado. Pero bueno, venga, venga, buena parada. Todos a la vez. ¡Hop! 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 No tenemos prisa por recuperar adelante. Pasamos firmes en el agua y tenemos más tiempo de recuperar. No hace falta que vayamos a gran velocidad para que el barco coja alegría. Y pasamos todos a la vez y pasamos arrastrando, o mejor dicho, empujando al barco. ¡Ay! 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 ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Ay! Estamos en media espalda solo, ¿eh? ¡Venga! ¡Bien, bien! ¡Bien! Entramos a la vez, salimos a la vez. Sacamos brazos primero, después nos incorporamos. ¡Ay! 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 El mar viene, ola larga, grande, ¿eh? Se puede navegar, creo yo. ¡Ay! 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 Todos estamos muy atentos a nuestra pala. El único que disfruta hoy de la vista soy yo. ¡Ay! 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 Mirad, ahí están de cachondeo las señoras. Las vamos a pasar. No perdemos... No perdemos la palada. Todos por igual. ¡Ay! 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 Parece que nos estuvieran esperando, así que pasamos de ella. Vamos a nuestro ritmo. Esa es muy buena. No nos adelantamos a los marcas. Las dos bandas. ¡Ay! Esa es buena. ¡Ay! Buena. 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 ¡Ay! ¡Ay! Acordaros avanzamos al ataque con el brazo de dentro. Por eso, buscamos el apoyo lo más lejos posible. ¡Ay! 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 Todos, eso, a la vez. ¡Ay! 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 Buena. En dos, espalda completa. Cuidamos el ritmo, no lo perdemos por alargarla. Uno. Dos. Ahora. Eso. Intentamos entrar todos a la vez. No nos adelantamos, Antonio. Todos a la vez. ¡Ay! Vamos a intentar dar un poco más de alegría en el agua. No queremos más velocidad, en mucha más frecuencia de parada. Que los brazos pasen mejor. ¡Ay! Transmitiendo la fuerza. ¡Ay! ¡Ay! Esa es muy buena. Venga, venga, vamos a un ritmo muy bueno. No estamos cansados. Venga, vamos. Las dos bandas por igual, a la vez. Venga, las dos a la vez. Preparados. ¡Ya! Venga, entramos por igual. Estamos media espalda solamente, no nos tumbamos más. Sacamos bien los brazos. Vamos a concentrarnos en hacer buena técnica. Todos a la vez. Recordad lo que os ha dicho Miguel. Anda más el barco porque todos aunemos la fuerza. Empieza y además lo notaréis mucho más suave, sobre todo los marcas, si el momento en que entra todo el mundo a la vez y todo el mundo sale a la vez. Si además de entrar a la vez y salir a la vez, nos quedamos ahí atrás y sacamos los brazos y después empezamos a recuperar, vamos a ir un ritmo bueno y no vamos a frenar al barco. ¡Ay! Muy buena. ¡Ay! 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 Cuando queden 10 minutos lo sabréis porque habremos virado. ¡Ay! Hasta ese momento relájense y a disfrutar. ¡Ay! ¡Ay! Y ya nos vamos a ir intentando fijar en todo. Vamos a intentar no meter la pala muy por debajo del agua. Vamos a intentar llevar la pala lo suficientemente por encima del agua para que no nos joda la ola. Si veo que voy a perder una palada no intento recuperarla en ese momento. Con lo que no enlentezco el barco ni estorbo a los compañeros. ¡Ay! 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 ¡Hop! ¡Ay! ¡Hop! ¡Ay! En la cresta la ola, perfecto. ¡Hop! ¡Ay! No nos adelantamos Mateo. ¡Hop! ¡Ay! ¡Hop! ¡Ay! Entramos a la vez. ¡Ay! Estamos en media espalda, ¿eh? ¡Ah! Los brazos salen antes, después sube el cuerpo. ¡Ay! 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 ¡Muy buena esta! ¡Ay! ¡Ay! Entramos a la vez. ¡Ay! 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 Ay Chup Ay Chup Chup Ay Ay Muy buena Chup Ay No nos adelantamos Ay Ay No sé O un alijo de costo No creo que está en el tránsito Si no, no Yo voy atento Cuando he visto eso Me Íbamos para la Para la boya esa O para los barriles Y me he alejado Chup 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 Ahora mismo vamos a 24 paladas Chup Chup ¿Os parece un ritmo alto Mariano No, no Lo que os lo digo es porque interioricéis este ritmo Más o menos La cadencia que lleva Para saber las paladas que... Claro, si todo es cuestión Si este ritmo es bueno Si este ritmo es bueno Lo único que corresponde al tema es Manteniendo este ritmo Pasar con mucha fuerza Por el agua Meter bien las piernas Cada vez que entramos Que estamos al ataque Que siempre hay que meter las piernas No he dicho nada de las piernas Pero las piernas hay que meterlas desde el primer momento Otra cosa es Que lo hagamos con más fuerza O queriendo dar más velocidad En la pasada en el agua Yo he estado intentando distraeros Pero seguís más o menos al ritmo ¿Eh? ¿La vista que vas a avisar los 10 minutos? No, os enteraréis porque viraré Shop 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 ¿Cómo? Seguimos medio hasta la Ay, coño, es verdad Que no he cambiado, tío Sois unos mariconas Venga, está bien En dos Espalda Bueno, primero vamos a coger el ritmo, macho Porque Eso es Entramos a la vez Salimos a la vez Entramos a la vez Salimos a la vez No aceleramos el ritmo Vamos a intentar hacer el mismo ritmo Tomándonos enteros Pasando quizás un poco más rápido por el agua Pero manteniendo la misma recuperación y todo O un poquito más de recuperación Un poquito más de velocidad en el agua Los brazos En dos Espalda completa Uno Dos Ahí Entramos a la vez Ahí Entramos a la vez Ahí Todos a la vez No nos adelantamos Ni nos atrasamos Claro Ahí Esa es Esa es Esa es Esa es Oye, Antonio Te ve muy bien ahí, eh Todos concentrados Nuestra pala En atacar en el punto más lejano Y Ahí Venga, venga Todos igual Cuando pasamos los brazos por el agua No lo hacemos Aunque vayamos a un ritmo lento No lo hacemos suave Lo hacemos Intentando empujar el barco A no lo hacemos J ¡Suscríbete! Vamos subiendo ya, media espalda En dos vamos a meter un poquito de espalda, media espalda No perdemos el ritmo En dos media espalda Uno, dos Ahora, media espalda solo ¡Venga! Dos series de 20 10 minutitos de calentamiento Hace espacio, como yo estoy diciendo Pese a toda la técnica y después de 20 minutos Dos de 20 minutos Vamos libre a donde vayamos y volvamos, ¿no? Sí, yo voy ahí siguiendo Donde más o menos vamos a intentar llevar los tines Llevo el mismo rumbo para que podamos ir con el teléfono Vale ¿Tú nos da un toque cuando termine el calentamiento? ¿O a nuestro... ¿Decidimos nosotros cuando acaba el calentamiento y empezamos la serie? ¿O a nuestro... Bueno Vale Ya llevamos bien, ¿no? Claro, ya vamos Chop 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 Ahí Chop Ahí Chop Ahí Chop Ahí Chop Ahí Las dos por igual Chop Ahí Chop 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 Hay una hora aquí cambiar Venga Venga, venga, los dos bandas iguales A la vez Estribor, mira, vavor De vez en cuando Ahí 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 Muy buena Muy buena Venga, seguimos No nos adelantamos en este board Ahí Chop 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 Todos escuchando la moto del timonel, eh Marcando la entrada Chop 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 Ay Chop Ay Chop Chop Ay 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 Vamos a prepararnos para mirar Por favor, miramos el marco en la salida, eh Preparados para mirar Listos para mirar Viro Venga En dos entramos Una Dos Ya Ay Venga, venga, venga No perdemos el ritmo Entramos todos a la vez Chop 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 Ay Chop 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 Muy bien, señores, no se ha perdido mucho ritmo, eh Chop Chop Ay 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 Muy buena esta entrada Ay Adelantándose Ay Sorprendiendo el agua Ay Entramos y después empujamos Entramos y después empujamos Chop 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 Cogiendo la ola Chop 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 Recordamos que sacamos brazos primero, mantenemos ahí abdominales hasta que salen los brazos y después nos vamos adelante. Muy buena. Chup, 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 chup. Chup. Ay. Ay. No nos adelantamos. Ay. 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 Respiramos bien, cogemos aire al ataque y lo soltamos junto con la parada. Ay. 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 Chup. Ay. Chup. Ay, shup, ay, ay, intentamos no hundir mucho las palas, ay, 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 perfecto, venga, venga, nos recomponemos, eso sí es mi culpa, Miguel, porque estaba mirando una cosa y me ha pillado la ola y se ha girado el barco, eh, venga, venga, cogemos el ritmo muy bien, muy rápido y nosotros solos, eh, se nota que le hacéis caso al sensei, macho, shup, 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 todas las dos bandas por igual, shup, 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 nos viene la ola del agua un poquito, así que hay que tener un poco de cuidado, porque cuando no falle yo será la ola, ay, entramos a la vez, ahí, entramos a la vez, joder, shup, 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 a cabo, recordamos los brazos, salen lo primero, no nos incorporamos hasta que no sacamos los brazos enteros, shup, 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 shup Cuando pierdas tú la palada, siente el barco o mira, chico. Chup, chup, cada uno con su pala, buena, venga las dos bandas a la vez, hay, una entrada, hay, una salida, hay, 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 venga todos a la vez, hay, hay, hay. Estamos a minuto y medio de parar, señores, vamos a intentar hacerlo bien, no vamos más rápido, lo único que queremos es entrar y salir bien. Estamos cansados, pero ahora es cuando tenéis que entrar y salir bien. Chup, hay, 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 chup, hay. Ay, shop, ay, shop, ay, shop, ay, no hundimos las palas, shop, ay, todo es por igual, shop, ay, shop, ay, shop, ay, shop, ay, shop, ay, no nos adelantamos en la entrada, todos a una, shop, ay, shop, ay, shop, ay, shop, ay, shop, ay, shop, ay, venga señores que estamos ya terminando los 20 minutos, shop, ay, shop, ay, ay, vamos a terminar con buenas sensaciones, entramos y salimos a la vez, entramos y salimos a la vez, shop, en dos, fuera, uno, dos, fuera, bien, 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 señores, estamos a tres minutos de parar, vamos a hacerlo todavía mejor de lo que venimos, estamos cansados, pero lo vamos a superar, y entramos y salimos a la vez, el movimiento fluido, hop, ay, 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 venga, venga, vamos, vamos, hay muy buenas las dos bandas por igual entramos y salimos entramos y salimos entramos y salimos entramos y salimos ay ay y vamos a la vez y los de reojo al compañero todos a la vez estamos cansados pero vamos a terminar con buen sabor de boca hop ahí hop pierna hop 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 venga último minuto hop vamos a hacerlo bien hop 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 buena hop mejor hop 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 15 segundos hop 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 vamos, 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 no perdemos el ritmo y entramos todos a la vez todos a la vez ahí 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 en dos fuera uno dos ahí fuera muy buena, ¿eh? ¿qué distancia hemos hecho, Mateo? señores, yo, ¿hay algún matemático por ahí en el barco que entienda de...? un poco yo es que no entiendo mucha matemática, pero vamos, ha habido infinitamente mejor que en la primera serie o sea, el que entienda del infinito ha habido infinitamente mejor que en la primera serie es un gran motivador no, vamos, no, es que no tiene color y estos diez minutos últimos, ¿mejor? sí los mejores el último minuto y medio se ha descompuesto un poquillo el tema, pero habéis recuperado bien, bien hemos hecho más o menos lo mismo, ¿no? o sea, que en la primera he movido también a las mismas paladas ¿eso está mal, Gustavo? eh, voy a decir un par de cosillas que he visto así en general todos cuando entramos ya hemos perdido una parte del sector, digamos cuando la pala entra y empiezo a aplicar fuerza me estoy yendo ya hacia atrás ahí es donde tenemos más de ganar si conseguimos jugar con el peso y la altura de la pala en el agua hay que llevarla más o menos a un palmo para que yo cuando quiera en cuestión de centímetros ¡plap! la meta cuanto antes la meta aquí menos pierdo de tirón ¿vale? entonces, si ganamos un trozo así en cada palada, cada uno eso se multiplica con la misma fuerza se multiplica por, no sé, un montón de segundos más rápido eso es atacar más a copa no es atacar más largo, sino es... llevarla más...